Hola soy Adr3, 6, 0, 9, hoy vamos a ver como descargar archivos de una pagina llamada Tofile. Para estar en la pagina nos apareceran muchas ventanas donde cliquear nosotros tendremos que cliquear en donde pone Free Download justo encima de donde pone 90 días. Ahora tendremos que hacer dos cosas esperar los 15 segundos y escribir el código que nos pide que en mi caso es 9876. Ahora que ya paso el tiempo y pusimos el código tenemos que cliquear en donde pone Create Download Link. Ahora llega nuestro último paso. Tenemos que cliquear en el enlace que nos da la pagina. Y ya tenemos nuestra descarga espero que les haya ayudado y hasta la próxima.